Esto es Bob Stars de todo el mundo. Tú puedes ser parte de él. Realiza el sueño de tu vida. Déjate ver, déjate escuchar. Preséntate con tu material en Guadalajara el jueves 30 de mayo, en Monterrey el martes 4 de junio y en el DT el domingo 9 de junio. Porque la música necesita estrellas como tú. Usa las bases en Teleguía, TV y novelas y en www.estrellasdelpop.com.mx Bob Stars, las nuevas estrellas del pop. ¡Gracias!